¡Baila! 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 ¡Ay, la 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 la! ¡Sí! ¡La la 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 la! ¡Venga el aplauso para la noche nuevo! ¡San Antonio! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Viva! Y su servidora, Alma, mi esquina, y un saludo, un saludo para todos los amigos, de las hermanas, a los compañeros. Anoche, un sueño cumplido, no he hecho nada, no he hecho nada, no he hecho nada en mi pecho, en la verdad de mi pecho, y sin tu boca, la fe de estaba. Anoche, un sueño cumplido, soñé soñando, que despertaron mis penas, que miraron mis penas, y no desperté orando. conmigo. La luna, la estrella y la noche, son el trigo de nuestra gran pasión. La noche, la gente, la ciudad, la luna, me oyeron de casa mi canción, mi amor, y en el corazón, mi 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 corazón. La noche, la gente, 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 la Viral está carojo para la noche en final. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Gracias.